...todos los niños que van a participar en el desfile de disfraces. Recuerdo a todos los niños y niñas que quieren participar que sorteamos la Asociación de Mujeres Empresarias de Alcorcón, que es quien organiza el desfile, que sortea, o el premio, al mejor disfraz, será cuatro entradas para un espectáculo que habrá en el Centro Cultural Viña Grande. Estamos en Halloween 2023, organizado por la Concejalía de Cultura, Mayores y Festejos de Alcorcón, del Ayuntamiento de Alcorcón. Participa con nosotros Esmasa. Hoy en Esmasa os podréis hacer unos pequeños bolsos de cartulina reciclada y que dentro contienen unos estupendos dulces para pasar la tarde.